Activistas, diplomáticos, madres, jóvenes, niños y hasta perros se apropiaron de los colores de la bandera LGTBI+, y bañaron con ellos las calles de Caracas en la marcha convocada por este colectivo para cerrar el mes del orgullo en Venezuela. Miles de ciudadanos atendieron el llamado y salieron a las calles en un recorrido en el que alzaron sus voces para oponerse a la discriminación en la sociedad, reclamar derechos igualitarios y acompañar las luchas del activismo venezolano. Se trató de la 21ª convocatoria del grupo, que esta vez se propuso una invitación amplia que no solo involucrara a un sector político u otro, sino que planteara la idea base del evento de que es mucho más lo que los une que lo que los divide. Quienes participaron en el recorrido recordaron que en Venezuela un hombre homosexual no puede donar sangre o una mujer trans está condenada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y así una larga lista de prohibiciones. Por ello, con pelucas, brillo y pintura o simplemente con prendas sencillas, muchos marcharon para oponerse a la ausencia de estos derechos y a la exclusión. El jefe de la misión de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao, acompañó la manifestación y aseguró que los embajadores europeos en el país decidieron ser parte porque se trata de una marcha festiva, pero también reivindicativa por los derechos de esta comunidad. Ni más ni menos, igualdad de derechos. Esto piden las manifestantes frente a la Asamblea Nacional en Caracas. Quieren que se garantice el derecho a la identidad de las personas trans y una ley de matrimonio igualitario. Venezuela, vivir como mujer trans es sumamente difícil, es sumamente complicado porque está sometida diariamente a la discriminación, una discriminación que es continuada y que parte desde la negación de la identidad que el Estado venezolano no ha reconocido a las personas trans. Entonces, el hecho de no tener identidad, por ejemplo, nos dificulta para acceder en situaciones de igualdad, con los mismos derechos que el resto de las personas, por ejemplo, a derechos como la salud, el derecho a la educación, el derecho a los distintos servicios públicos que ofrece el Estado. En el año 2010, la Asamblea Nacional modificó el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Desde entonces, los ciudadanos pueden cambiar su nombre en el caso de que no corresponda con su género, a través de un procedimiento simple. Sin embargo, en la práctica, no hay constancia de personas trans que hayan logrado modificar su nombre legal a uno acorde con su identidad de género autopercibida. Exigimos al Estado venezolano que tenga coherencia, que practique lo que predica. Es decir, si habla de que Venezuela es un Estado garante de derechos humanos, bueno, nosotros también requerimos, exigimos que esos derechos humanos sean cumplidos de una vez por todas. En Venezuela, según algunas encuestas, el 66% de la población estaría a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y el 80% rechaza la discriminación contra las personas trans.